Lecciones de la Biblia a continuación Como dicen, no hay deuda que no se pague, ni tiempo que no se cumpla. Se cumplieron los siete años, pero los siete años fue lo que Nabucodonosor se demoró en reconocer que el rey no era él, sino Dios era el gobernante de todo el universo. La prueba por la que Nabucodonosor tiene que pasar es una prueba de disciplina, pero cuando se arrepiente, miren que en el versículo número 36 dice que en el mismo momento le fue devuelta su razón. ¿Qué fue lo que Nabucodonosor reconoció? Nabucodonosor reconoció que el centro de la vida y que el centro de su gobierno y que el centro del universo es Jesús. ¿Qué era Dios mismo? A veces nosotros tenemos que revisar quién es el centro de nuestras vidas, porque a veces soy yo, o es mi esposa, o mi esposo, o es un hijo, o es un nieto, o es mi trabajo. Para muchos el centro de su vida se les volvió el deporte, el culto al cuerpo, una gran disciplina para ir al gimnasio, pero una indisciplina para orar y leer la Biblia. El centro son las redes, el teléfono, el centro son los videojuegos, las series. Lo que Dios tuvo que hacer con Nabucodonosor para que reconociera por las malas fue disciplinarlo, porque hay otro reconocimiento. El de las buenas, ese que reconoce la grandeza divina, hasta que reconozcas, le dijo Daniel, y pasaron siete años, quiere decir que Dios no fijó los siete años, porque dijo, hasta que reconozcas a Dios como el Dios de al cielo, serás librado de esta prueba. Nabucodonosor tuvo que ir a un extremo, de comer pasto para reconocer la grandeza de Dios, pero funcionó, funcionó. ¿Qué es alzar los ojos al cielo? Miren, hay un salmo favorito de muchas personas que a veces no prestamos atención, como dice el salmo, dice, alzaré mis ojos a los montes, y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí hay una pregunta, no dice que el socorro viene de los montes, sino, yo veo los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Porque en la antigüedad era en los montes, los famosos lugares altos y los bosquecillos, en donde se habían hecho los altares a los dioses paganos. Entonces David dice, alzaré mis ojos a los montes, ahí están todos mis dioses. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues la vista hay que ponerla más arriba. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así se lee ese salmo. ¿Dónde están mis ojos puestos hoy? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Muchos están viendo hoy su desgracia. Las cosas no les salieron bien, y muchas no pueden cambiar. Y ahí se concentran, y ahí se quedan, eso les amarga la vida. Y después de que se amargan la vida, lo único que me soluciona eso es que con mi lengua hiero a los demás, y daño a los demás. Y mi comportamiento y mi carácter no me hace feliz. No nos quedemos mirando las derrotas, porque mirar las derrotas y quedarnos centrados en ellas, es quitar a Cristo del centro, como si no tuviera un Dios que me pudiera acompañar. Hay que alzar los ojos al cielo, al Creador, al que es capaz de sustentar millones de criaturas como tú y yo, y que el único propósito por el que hemos sido creados es para darle gloria. Alce los ojos al cielo y dele gracias a Dios, no por las cosas que está viendo que no tiene, sino por las que tiene y por todo lo bueno que ha sido Dios en su vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.